¡Cobot de combate! ¡Eh! ¡Si soy yo! Muy buenas a todos, soy Pilsigol Y bueno, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Bordena De Pilsiguel En el capítulo Nieves de... La serie con barba Estamos aquí con Frank Hola, soy la barba de Frank ¿Qué cojones, tío, Frank? O sea... ¡Por favor! Pero es que Frank no está... ¿Qué puedo hacer por ti, tío? Es que yo solamente soy una barba y no soy nada Que te afeites ya, tío Afeítate, barba Afeítate y vete yo por ahí ¡Oh! Mira, una... No, ya, en serio, mira ¿Has visto esta moradita? Bonita Es eso... Para allá, por favor Tiene que dar mucho mal rollo escucharme así, eh Sí, da mucho mal rollo, por eso parece Vale, me parece correcto Si, ¿te parece correcto? Pues, empecemos Con el puto... Caspítulos Ahora empieza a hablar Picle Que yo recuerde Ah, no, teníamos que ir a... Ostras, nos habíamos quedado... Aquí, tenemos que hacer toda la caminata ¿Tenemos que hacer la mierda? Tenemos que hacer la mierda No pasa nada, tranquilo Somos... Somos opes Eh, solo tengo esta... Da igual, la mierda se hará La mierda se hará Que la mierda se ha hecha Dijo... Alguien Alguien Es como todo el mundo Puso un altar a la mierda Y empezaron a amar la mierda Muy bien Fantistaco Fantistoca Tío, vengo muy mal acostumbrado de mi Athena Que tiene cadencia con cualquier cosa, o sea Ya, a mi me pasa lo mismo con... Con cualquier personaje después de usar el claptrap Con mi claptrap de no cadencia En plan... Eh, me queda poca vida Cadencia Es como... Vaya, mira, me queda poca vida Pero tengo 700 de cadencia Exacto Oh, que me he muerto... La cadencia más Exacto Cuando active mis tarretas Es como... Es como cuando va así Dice que haces... Que hago spoilers Es como... En realidad no es un spoiler Pero les ha... Les ha relacionado algo Que va a pasar con la polla en vinagre Con... Y... Y explota ¿El qué? Eres el contrametre Si, soy el puto bossum Si, es verdad No he recordado que tenía la... La... La bonus package La BP Game, please Gimme a BP Por cierto Te caería muy muy bien Uno de los... De los chavales con el que estoy haciendo... La... La serie de los cuatro hacks La serie de los señores guapos Si ¿Es un hack-er? Es un... ¿Sabes que hay una cabeza que se llama así? Si Por eso lo he dicho Ya... Ya, claro Le ha sido casualidad No... No quiero dejar tu torreta en paz Tenías... Tenías algo... No te sé que he obviado responder la pregunta Para que nadie se dé cuenta de que... Lo que has dicho era cierto Pero que ahora como lo he respondido Se va a dar cuenta perfectamente todo el mundo Pero bueno, da igual Corta eso En el vídeo final O sea, de repente una transición ahí súper mal hecha Sin sentido alguno y sin explicar nada Pues eso Paso Fran, paso Paso No No Lo voy a dejar solamente porque me has dicho que lo quite, ¿vale? Me parece correcto O sea, yo haría lo mismo por ti Dios mio Eh... Ha sido un headshot Bueno ¿Le has dicho cabeza y después lo has disparado? Sí Cabeza shot Oh, este kit de oxígeno que hay en esta tienda te gustaría, ¿lo has visto? Eh... De cadencia... Ya, pero tío, con el Super Relay pues... ¿Verdad? No, tío, llevamos el Super Relay, ¿verdad? No he acordado No, ya decías tú, 180 de oxígeno, coño, que de oxígeno Coño, que de oxígeno Coño, que de oxígeno Oxígeno Con C y S Oxígeno Oc, tío, oc Es un... Es el oxígeno conformista Dice oca todo Me mata luego la... Que... Que decadencia, ¿no? Eh... Sí, quejate de que lo... De que lo va a CKS, pero después quien viene y te revive, ¿eh? ¿Quién se lleva la experiencia? No, lo que... Lo que más... Lo que más... Lo que más... Lo que más... Lo que más da coraje es que he lanzado la... La Bonus Package, pero no me la... No me la ha contado Y no he podido hacer nada, ¿sabes? Ah, vale Eso sí, da bastante coraje ápide Has dicho sí, da Ja... He dicho, ja, 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 ja hundreds Exacto Tío, me parece... Sinceramente, que... Matar a la gente a machaques Me parece la forma... Probablemente mas humillante y divertida de matar a alguien Lo es Yo me pongo muchas veces a matar a machaques cuando... Cuando me aburre y cuando hay un montón de gente y yo a chupar la... Los mato, todas, a machaques Eh...eh, eh... Vale, ya... Joder, odio cuando se ponen detrás de un pilar y aún así les apunta, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Yo que tienes clarividencia, tío, o sea... Sí Es como, yo confío en que voy a atravesar ese pilar Y tarde o temprano, algún buff del juego hará que atravieses ese pilar Inicia lo sabía Y cuando llegue ese momento te dirá, oye, lo sabía Y después te dirá, oye, voy a revivir a Frank Exacto ¿Ves? Está todo en el código fuente del juego O sea... Está programado La nube de Rockstar quería esto Sí, está más programado que tu voz de cuando... De la IA militar Exacto O la voz de mi barba La voz de tu barba, la voz de tu barba Igual que voy a matar a este carroñero que hago unas faculatazos Exacto Exacto Si no duele, no mola Bueno, seguimos para adelante Vamos a acabar esta misión, tía Me he matado ¿Mucho? Mucho Pero definitivamente puede ir a revivirte He caído en el vacío, ¿vale? Vale, me parece correctísimo Me parece muy correcto Bueno Estoy aquí haciendo el rapiña para variar No está llegando caudal Ve a la zona de tratamiento de metano Y transfiérelo A ver si descubres qué pasa Eh, eh, eh ¿Me vuelvo a suicidar? Uy, menos mal que no ¿Te imaginas? Sería bastante gracioso O gracioso o humillante O ambas cosas Bueno, voy a hacerle... Sería graciosante ¿Graciosante? Es el nuevo, ¿no? Sí, tío O sea, cada día me supero más ¿Te puedo poner el aplauso falso? Lo raro es que no me lo hubieras puesto todavía Te lo pongo ya, ¿vale? Ahí Me parece correctísimo Te mereces este aplauso, ¿vale? Te lo mereces Muy bien A ver En realidad me encanta porque te estás añadiendo trabajo para ti y para después Igualmente, indirectamente estoy dándote más trabajo O sea, el puteo es muy fuerte en mí Chúpate a mis hombres Chúpate a mis hombres Chúpate a mis hombres ¿Sabes lo mejor de la habilidad de Nisha? ¿El qué? Que hay algunos misiles de estos típicos que son más gorditos que los demás Que si les disparas se rompen, ¿no? Sí Pues cuando se activa, adivina Apunta también a los misiles Si te lanzan a un misile se pone a apuntar a los misiles y ya vete a la puta mierda Me cago en el puto Kragón de allí al quinto pino ¿Qué te haces? Muy bien Me ha lanzado al precipicio y no tengo oxígeno para subir Un segundito que creo que no tengo granadas para subir ¿Tiene por ahí algún safe? En plan, pasa por alguna estación de... Espérate De nuevo tú, que no quiero hacerme toda la caminata Uff, no, hasta allí no llego, ¿no? Ni de coño Aquí, me veo... Ahí, mira, ahí sí, ya te veo Ah, toma por culo No puede ser, tío He cedido al Twitter No No puedo evitarlo Necesito tuitear Tío, vamos a dejarlo grabar Quiero tuitear algo Sí Ve tuitear que estaba grabando En plan, grabando con film Aquí, aquí habiendo parado la serie inútilmente para poder tuitear que estoy grabando Que he parado, que estoy cagando porque polla en vinagre y puedo y quiero Exacto ¿Se ha quedado pillado o esta gente está quieta? Esta gente está quieta ¿Qué cojones, tío? Me habían quedado dos quietos en frente a mí Y justo uno se frena porque él estaba disparando Tú me cago en la puta Que no me descontroles el movimiento de la gente, que quiero darles la cabeza en movimiento Pero a ver, tened en cuenta que yo sí que les estoy disparando y todo eso en plan en movimiento y todas las pollas Pero tú te acercas Ya, por eso Bueno, que subas arriba a activar la cosa oeste ¿Sabes cómo se sube? Yo quería subir para abajo porque soy mazo interesante Eres mazo intrínseco ¿Qué ritmo? ¿Eres mazo intrínseco? Sí, tío Pero recuerda que trambólico es la palabra que define mi vida ¿Trambólico? Es que esto... No es trambólico que es la palabra que define mi vida Lo tuiteo un compañero de clase del que no solíamos reír bastante El pobrecito no es mal, tío, pero... Es un poco tontito No en plan de ninguna enfermedad, pero... Literalmente no es por meterme con él Porque realmente es muy buen pagal y todo eso, pero literalmente ha fumado muchos porros Y se le nota Sabes perfectamente de quién te estoy hablando, ¿verdad? O sea, Piquel acaba de hacerte un chapo, ¿sabes? En plan... Ha dicho exactamente a lo que te referías Acaba de decir... Literalmente podéis darle atrás al vídeo y verlo Ya fluye nuestra planta Pues eso lo acaba de... Eso es lo que hacía su compañero de clase Ya fluye nuestra planta Bueno, hacía y sigue haciendo, ¿qué coño? Me lo ven todos los cambios de clase en la puerta del instituto ahí Porrazo en mano Dios mío ¿Porrazo? O sea, ¿tiene un maratón en la cara o algo? Claro, como Marley, Marley se murió de un porrazo Nos han contado nunca ese chiste Pues que nos lo cuentan, es muy malo No, si ya te estoy poniendo otro aplauso Yo creo que este va a ser... Este capítulo se va a llamar... Eh... Trece aplausos mientras... No Se han colado un poco de gameplay entre mis aplausos Se ha colado un poco de gameplay entre mis aplausos ¿Qué hace este aplauso en mi sopa? Exacto Dios mío Bueno Me he quedado sin Ammonition ¿Qué puedo hacer, Frank? ¿Tú que eres? Pues tío, activa tu habilidad de acción Que para nada consume munición Ya la había activado Pues vuelve a activarla Sube de nivel Ya Te obligo, te ordeno ¿Un segundito? No, no puedo subir aún ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Mira, porque el látigo lo tienes tú ¿Qué si no? ¿Sube de nivel? Te asquizaba Fuertemente Exacto Me encanta Lo de que darle una descarga se entienda Sí que tiene un ligero sentido Es que ese cortocircuit es el programa Pero bueno Patata Patatas Esperanza, ¿Puedo contar un secreto? No No Un crío grano Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí WTF? Si WTF? WTF? Sabes que no tengo dinero No tengo dinero Mierda me cago en la puta Tranquilo tranquilo podemos vender todo el inventario A ver espérate yo tengo cosas que cambiar Suprimir Esto lo puedo vender, esto también Esto, esto, esto 4.300 no puede ser Yo tengo 4.700 tranquilo te puedo dar dinero ¿Lo quieres tu? Si, lo quiero bastante Espérate voy a vender el escudo No 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 tranquilo tengo dinero de sobra Para darte Oye pero teniendo el Fostros para que vea que A parte de para suicidarme A parte de para suicidarme Querer el Fostros para suicidarme Me gusta mucho esto 5.500 me hacen falta 5.500 y ¿Y cuánto tienes ahora mismo? 4.700 Vale X Te voy a hacer la del pan Te voy a dar 2.000 Cambia Y ahora Fran tiene su Whiskey Tango Foxtrot Es un borracho tío Claro tío Lo he comprado porque soy un borraxo Un borraxo Y yo que me había emocionado Porque aquí había salido una Creo Grenade ¿Quieres comprarla? No O sea, aquí fue Esta fue la primera máquina En la que me salió legendaria Y ahora nos sale una en esta otra Muy bien, fantástico Juan A mi lo primero que me salió fue la La striker esa 100% legit Gran striker mejor persona Digo en máquina La normal y corriente que me soltaron Por primera vez fue una Una bonus package Unos dragatorque Que la sueltan cada 2 días Por fin ya Quiero morirme para probar El protocolo de Manfa A ver ¿Puedes caminar? Mola muchísimo Mola muchísimo Lo he probado un poco y mola muchísimo A ver, a ver Este es un... Si, mira este es un cabronazo Quiero que me mate Vale, he subido nivel Cabronazo O sea, cuando no quiero que vengan a por mi Vienen Cuando quieren... Esto... Venga Vale, si Esto es un de estos del Whisky Tengo Foxtrot muy bien ¿Me he explotado todavía? Me he matado a un enemigo Todos tus disparos Inflican daño explosivo adicional Durante un breve periodo de tiempo Te-tun-tun Joder Ya empezamos con la habilidad de... Quieres que te mate, ¿no? Te dejo que te mate, ¿vale? Si, si Porque quiero ver como es... Lo del protocolo, si, si Vale A ver Pum Que guay Aunque le... Mola mucho Sinceramente... No lo has hecho nada de año apenas He explotado el tirón porque... Tenía la mano fuera del teclado Mientras estaba la animación, ¿vale? Y al volver a ponerla le he dado la E pensando que era lo B doble Muy bien Si Ha sido muy inteligente por mi parte, ¿verdad? Lo más inteligente que has podido hacer en toda tu vida Pero... Pero aún así ha molado porque... Si oíte la de guay, en plan... Estira los brazos hacia atrás y dices... ¡Pum! Es como cuando... Lo de prende la mecha de... Sí De Krieg De hecho... Me recuerda muchísimo a... Light the Fuse Lo que pasa es que puedes disparar Claro... No tengo que ir lanzando... ¿Te imaginas? Ir lanzando supervisores Pero... No supervisores que disparan Sino... Lanzar supervisores y que exploten O sea... ¡Oh! ¡Oh! Sería muy gracioso ¿Qué ha salido? Algo bonito Blaster... Los morados... No llego a verlo... A ver... Aparatus... Espera un segundo, tengo que hacer una pausa Bueno, ya estamos aquí de vuelta que había tenido un pequeño percance Que... Que eso... Ostras... Una señora aparatus... Bonita... Muy bonita... Encima con una mirita... Mirilla bonita Mmm... Me gusta mucho Yo... Estoy dudando entre los dos blasters Mmm... Mmm... Creo que voy a probar Maliwan No he tenido casi nunca un blaster Maliwan Yo tengo uno... Maliwan aquí a nivel... 9 morado Pero este es nivel 11... Vale... Este blaster es mejor que el de abajo en todo Mmm... Mola... Tengo aquí una aparatus con poquita cadencia pero que... Que tiene muy buena precisión cosa que me vino bastante bien Porque me gusta la precisión... Punto... Se que con este personaje a punto solo pero... Me da igual... Ah mira... Ahora... Sobre todo... Ahora nos va a ser muy útil estas... Estas dos blasters de fuego... Porque este enemigo no resiste al fuego... ¿Verdad que no? No... ¿Qué dices? De hecho es 100% vulnerable al fuego... Exacto... Y... Y yo que me he puesto a disparar antes de que se le pudiese hacer daño... Fantástico ¿Sabes? Sí ¿Verdad? O sea... Ha sido muy inteligente por nuestra parte... Por ambas dos partes... Porque... Obviamente... Tú lo has dicho pero yo también lo he hecho... Necesito matar a uno para que... Pueda ver mi primera habilidad de... De muerte... Guay... Y eso que... Ahora sale un montón de gente pero aún así no puedo... Ahora... Y desaparece todo el mundo... Muy bien... Ahora... Jaja... Ya está... Mola mucho... Lo del... Daño extra explosivo... Mmm... Todo atende guay... Uy mira estoy sin oxígeno... Muy bien... Creo que tiene que ver con lo de haber esperado... Ligeramente... Un ratito... Pequeñito... Mmm... Si matas gente de cerca te suelen soltar mucho oxígeno... Mira... Ah mira mira aquí hay uno... Pero me voy a suicidar... Vale no, no me suicida... Muy bien... No te has suicidado... Jaja... El tango foxtrot es como que te gusta vivir al límite... Exacto... Maldito whisky tango foxtrot tío... Si mismo no lo quiero nunca... Jamás... Fuera de mi vida... No es que... Yo soy... Mr. Legendary Hyde... O sea... Bueno... Viajo vale... Me voy a dar un viaje loco... No... No... No viajes... Yo que me quito de un viaje tío... Y yo... Que te voy a meter un viaje que te va a quedar... Mmm... Todo loco... Te voy a dejar tiritando... Te voy a dejar tiritando... Te enterado... Te enterado... Te voy a contar legendarias de nuevo... Oh... Duality... A ver... Wow... 37 legendarias... Jaja... Puto pique el tío... A ver... Ahora viene el mejor... El mejor puto audio de los juegos... Jaja... Es tan penko zopenko como suena... ¿Quién coño es ese? Es... El niño de 10 años que contratamos para ayudarnos... El niño de 10 años que contratamos para ayudarnos... Estas despedido... Es el niño de 10 años que contratamos para ayudarnos... Para ayudarnos... Si... O sea... Yo lo he visto claro... No se tu... Oye... Que... Que... Que nos quedan... Unos 5 minutos escasos... No... No se que pintamos aquí cuando... Esta misión principal tarda... Literalmente unos 30 minutos... Eh... Será mejor que volvamos y... Digamos que... Una secundaria o algo... Ten... Teniendo en cuenta que va a haber... Unos... 700 minutos y medio de... De aplausos... Pues... No... Nada... Mira... Lo que podemos hacer es limpiar esta zona... Hasta justo donde las zorretas... Que salen allí en la puerta... Y... Y allí... Me parece un buen sitio para dejarlos... Justo a las puertas del... Pero... Pero que aunque haya tiempo... Vamos a ver... No... Tampoco nos vamos a... Tarda media hora en limpiar... Los pedos en casa no... Los pedos en casa no... Ni en el baño... Ni fuera de casa... Ni en ningún lado... No... 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 Que... Oh... Bueno... Estuvo también en la conferencia que he dicho antes... ¿Vale? Si... Y... Oh... Y... Oh... Es que... Protocolos de matanza mola... Pero no puedo saltar... Que... Bueno... Lo que te estaba diciendo... Que... Estuvo también en la conferencia y le dio un regalito a OutConsumer... Que le he regalado... Un dibujo bastante detallado de un pene... Ah... Lo vi... Lo vi... O sea... Y donde digo bastante detallado digo que... Ojalá yo pudiera dibujar pollas así de bien... O sea... Si... No... En serio... Me... Me... Me estás mirando... Me estás mirando fijamente... Me estás mirando fijamente Frank... 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 Si... ¿Has visto la película esta...? ¿Cómo se llamaba la película esta en la que salía... Una tía... Que era una princesa y cantaba así en plan... Let it go... Let it go... A ver... Un arma de hielo... No, no, no... ¿Cómo se llamaba la película? Hola... Frozen... Ahí... Frozen... Frozen... Y yo... El roce... Frozen... Spinning Gun... O sea... Tenía que ser como la... Swift... Bueno... Swift no... Que coño la... La que te suelta la enfermera Nina... Que va haciendo como... Una especie de sonido raro... La... Ice Scream... La Ice Scream... La Ice Scream... Exacto... Es gracioso porque... Parece que dice helado... Jajajaja... Ice Scream... Ice Scream... Jajajajaja... Bueno... Oh Dios mío... Me han pedido que... Ostras... Es verdad... Ah... Puedo aprovechar ahora para hacer... Para hacer una cosa... Pero... Dos cosas... Lo primero... Me han pedido que haga mi intro... En ruso... Jajajaja... He puesto en el traductor de Google... ¿Y sabes lo que me ha salido? ¿El qué? Cosas en ruso... Y no entiendo ruso... En plan... No... No son letras normales... En plan... Ya, ya... Ya sé que... Alfabeto... Como se decía... No me acuerdo... La terminología exacta... Pero... Eh... Puedes darle a que te... A que suene... Si, si, si... Lo... Lo he hecho... Para más o menos... Pero... O sea que... Créeme que cuesta... Y también... No me extraña... Joder... Es puto ruso... O sea... Y también me han dicho que diga... Supercalifragilístico... Espialidoso... Pero no entiendo por qué me dicen que diga... Supercalifragilístico... Espialidoso... Porque lo sé decir perfectamente... Tío... Por la barba... Supercalifragilístico... Espialidoso... Aunque suene... No me acuerdo... De la puta canción... De mierda... Ejejeje... Y... Bueno tío... Ante la duda... Tú simplemente... Para gritando el copy... Y ya está... El copy... El copy... El copy... Y bueno... Creo que con esto ya... Podemos dar por finalizado... La serie con perilla... Si tío... Porque... Somos los... Los masters del universo... Haciendo tiempo... Exacto... Aquí contando... Bueno... Al menos he hecho un 2x1... Y he podido decir lo del... Supercalifragilístico... Espialidoso... Y no tengo que esperarme a otro vídeo... Para... Para hacerlo... Y luego... Me vendrá super ragueado... Me dijiste que lo ibas a decir... Y yo... Si... Eso será que no te has visto en mis vídeos... Los 30 minutos... A... Diario... Claro... Ya... Cuando nos han visto que estábamos aquí... Haciendo tiempo... En plan de... Por hacer la mierda... Tío... Pues ya... Ya han hecho un rague kit... Y ya han cerrado el vídeo... Claro... No tenemos suficientes sombreros... Jajaja... No tenemos suficientes sombreros... Como para tener habilidad... Yo... Mmm... Que estamos... Haciendo demasiado tiempo... Que ya no vamos a pasar... Así que... Nada... Que... Que tienes que decir... Hoy vas a hacer la despedida tú... Así... Improvisable... Tengo que decir que... 30 presiones... No hay oxígeno no... Rápido... Que no tengo oxígeno... Ahí hay... Más flexiones... Más flexiones... Más... Has probado a meterte ahí atrás... Que... Lo que te tenía que decir... Eh... Mira... Mira tu... Tu modificador de... De clase... Sí... Dramático inesperado... Si... Eh... Si alguien... Consigue decirme... Antes de que subas el vídeo... Que día... Hemos grabado esto... Le invito a una de esperados... Y así... Voy a despedir el vídeo... Así que ya sabéis... Todos los que queréis una de esperados... Ser... Vidente... Es decir... Partiros todos los dientes menos dos... Aviso... Tiene que ser antes de que se suba el vídeo... O sea... Antes de que se suba el vídeo... Que mierda es esto... Como me salga mal... Puedo... Puedo... Puedo tener que invitar a unas 900 personas... A una de esperados... Y no... No tengo tanto dinero... Me... Me veo publicando en Twitter algo... Así que... Nada... Esto ha sido todo... Espero que os haya gustado el vídeo... Si os ha gustado ya sabéis... Pues darle a like... Comentar si tenéis alguna sugerencia... Y suscribiros para más... Que tenéis un buen día... Y... Hasta la próxima... Adiós...